y qué tal a todos los camaradas aquí los saludo del junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio galaxy dx 98 bhp a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con 60 llamadores de entrada 12 músicas de fondo su control de volumen y una barra de led audio rítmico color azul de igual manera la caja es color azul la iluminación azul del radio en la parte de abajo podemos encontrar el ventilador de igual manera con iluminación azul tenemos la iluminación de anillo en color azul en la parte inferior del radio esto es para que ayude a disipar el calor del amplificador por un lateral podemos ver que tiene su base de uso rudo la base queda perfecta junto con la caja de llamadores queda al puro ras esta base es color negra para que haga juego con el radio completamente aquí lo podemos ver enfriador negro tapaderas y su base también esta cajita de llamadores podemos observar aquí en la parte de atrás cuenta con un conector para quitar o poner la caja la caja tiene una conexión directa en la parte de atrás del radio pero tenemos la opción de quitarla o ponerla ahora sí vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta esta cajita vamos a escuchar primero la música de fondo y algunos de los tonos de entrada ya que para escuchar los 60 llamadores de entrada más las 12 música de fondo el vídeo duraría demasiado vamos a escuchar la música de fondo número 1 ahí está la música de fondo número 1 vamos a escuchar la número 2 vamos a escuchar la número 3 vamos a escuchar la música número 4 esta es la música de fondo número 5 esta es la música de fondo número 6 y ahora van a escuchar a las otras seis músicas de fondo es la séptima esta es la octava música de fondo La número 9 Esta es la música de fondo Número 10 Música de fondo número 11 Esta es la música de fondo número 12 Ahora vamos a escuchar algunos de los llamadores de entrada con los que cuenta esta cajita Este es el llamador de entrada número 1 Música de fondo Este es el llamador de entrada número 2 Música de fondo Este es el tercero Música de fondo 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 El octavo llamador, este es el noveno, este es el décimo, el llamador número once. Este es el último llamador de entrada. Ahora vamos a escuchar una música de fondo junto con un llamador de entrada. Ahí está este Galaxy 98 BHP con su caja de llamadores con 60 llamadores de entrada. 12 músicas de fondo. 12 músicas de fondo. 12 músicas de fondo.